hola familia spanish como están bienvenidos a otro vídeo de belleza el día de hoy les voy a enseñar o les voy a compartir mi rutina y como yo me quito el maquillaje lo quería compartir con ustedes como yo me quito el maquillaje con productos de farmacia si ustedes no saben a mí todas mis cosas desde el maquillaje a cuidado de piel esto de farmacia no tengo cosas muy caras menos de eso entonces todo esto lo pueden conseguir todas ustedes si ustedes están interesadas en estos productos pero si primero lo que me gusta hacer es mojar estas toallitas que venden en la tienda ésta las compré yo en burlington y venían en un paquete de dos tabais venía con esta negra y una pink una rosita pero no encuentro la rosita porque quería enseñarles cómo quita el maquillaje estas toallitas entonces lo que hago yo es que yo mojo esta toallita y empiezo a quitar el maquillaje así primero me quito todo el superficie primero y después nos movemos al siguiente step al siguiente step entonces la mojamos y uno solo empieza y empieza a quitarse el maquillaje y así miren si pueden ver qué rápido quita el maquillaje miren cómo ya me quito el maquillaje estas toallitas me gustan mucho y cuando ya se les ensucian solo las meten a lavar y ya la vuelven a usar otra vez entonces así lo voy a dejar para que no se haga tan largo este vídeo después de ahí me gustó usar este 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 lo estoy probando siempre me gusta probar diferentes productos de cleansing de lavador de cara y este es el gentle skin cleanser y es de la marca up and up este es la marca de target dice que comparado al de serafil 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 ese pues lleno skin entonces vamos a usar este y compré este porque está más barato y me gusta porque viene con la pompita entonces lo que hago yo agarro un poquito en mi mano y empiezo a aplicarlo en todo el rostro en movimientos circulares y no se olviden de la nuquita porque aquí también ponemos maquillaje cuando se seque en la cara no se seque en la cara no le hagan así sino en happy motion para que no les hagan la rubita eso es todo para cuando me lavo yo la cara después me gusta usar este producto que está aquí que este es un por por perfecting toner es un tornador un toner de la piel y este me gusta mucho es bien bueno es por la marca de dic tixons tixons y fue votado mejor en 2017 y este me gusta porque siento que me limpia más y me quita todo lo que no me quito el limpiador de cara el cleanser entonces me gusta usar este con estas toallitas y lo que hago yo es que agarro dos agarro como dos solo dos de estas y me gusta solo dejar caer el producto y después lo que hago es que pienso por los ojos y le doy así circularmente y me limpio todo el rostro y esto como que quita todo y deja la cara más fresca se siente tan rico cuando uno usa este producto me encanta este producto miren casi no me quedo pero el labial no se me quita porque es un labial bien permanente miren no se me quita si no vieron mi get ready with me video donde les platico mucho como cosas que me estaban pasando ahí les hablo de este labial vayan a ver ese video ya después me gusta usar esta cosita que está aquí este producto y este by tires y este es un witcher witch hazel con aloa vera y tiene rose petals tiene pétalos de rose y lo que hago yo esta pompita yo se la puse esta pompita la agarré de un producto de cabello de las niñas y se lo puse a este y le quedo bien entonces lo que hago yo es que me esprayo me encanta esta cosa esto costó como 5 dólares y ya llevo como varios meses con él y todavía me queda mucho producto y yo dejo que se me seque que la cara lo absorba que la piel lo absorba y ya para terminar lo último que hago es que uso esta cremita todas nosotras las latinas conocemos esta cremita que de la marca pons este de pons pero yo compré la marca de walmart porque más barata pero dice que comparada a la de pons y me gusta agarrar un poquito de esta cremita y me la aplico así no me aplico mucho porque bien moisturizing y después se siente la piel muy muy como grasosa entonces ya me la aplico cuando se apliquen crema no se la apliquen para abajo apliquenselas para arriba porque eso previene previene las arrugas así para arriba eso me lo enseñaron en mi clase de cometología cuando tomamos el curso de faciales así miren y ya para terminar lo que me queda me gusta embarrármelos en las manos y ya para terminar solo me echaría un poquito de chapstick y esa es mi rutina de como me lavo yo rostro o como yo me quito el maquillaje al final de día entonces si les gustó este video y les gustan estos videitos de belleza creo que lo voy a empezar a hacer todos los lunes voy a hacer un video de belleza cada lunes entonces si ustedes tienen unas ideas para mí o cualquier video que quieran ver de belleza déjenmelo saber en la cajita de comentarios si no no se olviden de suscribirse comentarse y activen la campanita para que les manden notificaciones cuando nosotros pongamos videos en este canal y como siempre digo en cada video que Diosito me los bendiga donde quiera que estés que me los guarde que me los cuide y nos miramos para el próximo video en este canal muchas bendiciones y buenas noches bye